¿Dónde está Chor? Este fin de semana enseguida te lo explico Mayg, pero te adelanto antes que van a ver otro par de vídeos más tarde que no quieres perderte. Uno de ellos es una opinión importante sobre la comunidad principalmente. Es el mismo vídeo por eso. Y el segundo vídeo es de Lore y te va a interesar mucho. Pero sí, vamos Chor, vamos para allá. Ahora comenzando con la localización, como veis lo tenemos en la zona muerta europea en la valla del viento. Para los que seáis nuevos, tenéis que subiros aquí al acantilado y aquí lo veréis. Entonces, vamos a ver qué nos ha traído este fin de semana. Para empezar, en cuanto al arma excepcional, nos ha traído Telesto. Sabéis que soy bastante fan, más que fan de Telesto, tanto para PV como para PVP, sitio te la recomiendo mucho. Aunque seas veterano y si eres veterano de los que no la he usado mucho, también te la recomiendo probar de vez en cuando. Tenemos la aventura de sinología también. Tenemos el engrama excepcional, con el que espero que te toque algo bueno, porque yo no he tenido mucha buena suerte. Ya lo visteis en el otro vídeo. En fin, también tenemos rastreador de enemigos a 63. No está mal por el número de estados con el que viene el 63. No es el mejor exótico, pero está bien. Tenemos esquiva MK44 a 62. No es mi favorito. Y protocolo Fenix a 61. Es buen exótico, pero los puntos con los que viene no me sorprende. Es decir, si ya lo tienes, no creo que te cunda el 61, pero si no lo tienes, hazte con él porque así es un exótico. Dicho eso, ya hemos terminado, porque no hay pruebas de Osiris, porque las han cancelado y me vais a oír pronto respecto a eso. En fin, pronto otro par de vídeos, así que atentos a esos. Checaos otros mientras tanto, que tengáis buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis, decidid la vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!